Comandante, han intervenido un sujeto que estaba robando una mototaxi. ¿En qué circunstancias? Bueno, ante todo, muy buenos días. Continuando con la disposición de semana por nuestra supervivencia, personal policial de la Comisaría de Parcón, en circunstancia que se encontraba realizando cuatro viajes motorizados por inmediaciones de la avenida del pueblo joven César Vallejo, que fue solicitado por un grupo de moradores a lo mismo que momentos antes le habían sustraído un vehículo trimóvil por parte de tres sujetos quienes aprovecharon que el propietario había dejado su vehículo estacionado en la puerta de su casa para sustraerlo del lugar, para poder hacerse sustraerlo del lugar. Para esto rompen la chapa de contacto y mediante una conexión directa se comenzaron a llevar el vehículo. Personal policial, al tener la noticia de hecho criminal, procede en compañía del propietario a revisar la búsqueda del lugar, llegando a intervenir dicho vehículo en la altura de la avenida Francisco Pizarro, una referencia hacia el estadio municipal de Parcón. Los sujetos, al notar la presidencia policial, se dan a la fuga, pero se llega a capturar a uno de ellos que en estos momentos se encuentra en proceso de identificación. ¿Este sujeto estaba armado, comandante? No, no estaba armado, no estaba armado, pero no se descarta que los otros sujetos hayan tenido algún tipo de arma. ¿O puso resistencia en el momento en la captura? O puso, como cualquier delincuente que ve, va a ser capturado, puso una resistencia, pero la persona policial lo redujo en forma inmediata y utilizando los imprimientos que nos permite la ley, lo condujeron a esta comisaría popular de exposición y dar cuenta a la fiscalía y continuar con las investigaciones del caso. Comandante, al parecer estos sujetos se dedicarían a la extorsión de... Estamos en proceso, estamos iniciando la investigación para ver cuál era el modo superante de estos sujetos. ¿Y se tendría también ya identificado a estos sujetos que huyeron, comandante? Estamos tratando, orientando toda la investigación para identificar a estos sujetos. ¿La mototaxi está intacta? ¿No le robaron nada? A par, como te indiqué, rompieron la llave, la chape de contacto para hacer una comisión directa. Es el único daño que hasta el momento se ha llegado a confirmar. A mérito del Partido de Intervención Policial ya se inició la investigación y estamos en proceso activo de investigación. ¿Estos sujetos, este sujeto intervenido, no es del lugar? Sí, sí, es del Parcón. Comandante, en todo caso continuarán con los operativos. Exacto, continuamos con los operativos y con el patrullaje policial a fin de reducir el índice de que no sea el intercrito.